Tocamos en un festival, con el chino, con el chino, con el chino, es el pozo de este baile, de la boda de nuestraール va muy bien, con el chino de mi habitación, tu vas a ser un baile, salida de la mesa del balón, y la velada de tu parte te la va a mal. Hey ¡oh, oh! ¡Nexico Dios! ¡Oh, oh! ¡Nexico Dios! ¡Oh, oh! ¡Nexico Dios! ¡Vamos! 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 Es una milita un poco de la luz Que de acá somos veros Que nos hemos hecho un saludo Con la energía de la atención Llegamos para ensayar Pero la esposa quita para de las caras que se crean a que tienen que no a mirar con la vida tenemos que hablar de la mucha más real Porque ella no te queda así cuando tengo cuando te seguimos que... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!